Hola, hola, no tengo micrófono porque el micrófono de hoy es tecnología ultra nueva y es invisible. Bueno, tenemos aquí a... A Maki. A Maki, Maki, ¿en qué planeta nos escuchas hoy esta noche? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un planeta nuevo, de quien lo descubrió la NASA, en la que no creemos. Pero se dice que puede ser que exista un planeta que se llama Maki. Bueno, cuéntanos, ¿qué te gusta hacer? Tomás, ¿qué tomas? Bebe, bebe. Buro, buro, licor, licor. Licor es de otras galaxias, como pueden escuchar. Este carnal también toma. ¿Tú de qué planeta nos visitas? De la tierra. De la tierra. Ajá, ¿y qué brebajes se toman en esta tierra? Tomo malas decisiones con hielo. Ah, muy bien, como para muchas personas que así hacen. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué nos podrías decir acerca del enfriamiento global? ¿Qué te puedo decir, Ana Maki? Sin comentarios. No hay comentarios. El enfriamiento global es un hecho.